¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy BinFan y aquí estoy de nuevo jugando en Basketball Arena y estamos en modo online, así que vamos a ver contra quién jugamos Estoy jugando la liga de reyes y juego que tengo campeón, así que vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Bueno, empiezo mal, empiezo a la tarde, a la tarde 3-0, madre mía Impresionante 3-7 perdiendo 5-12 perdiendo 7-15 7-18 perdiendo 7-18 perdiendo 9-18 perdiendo 11-18 perdiendo A parte 18 perdiendo A parte 18 perdiendo 16-18 perdiendo 10-18 perdiendo 16-18 perdiendo 18-18 perdiendo 18-18 perdiendo 18-20 20-20 20, 22, perdiendo 22, 22 24, 22, ganando 26, 22 ¡Gané! ¡Wow! Iba perdiendo, chicos, a Divisó, iba perdiendo y con el campeón, bueno, quitar la copa que tiene ahí ¡El segundo! Bueno, 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 bueno Bueno, chicos, pues si os gustó, un like no te olvides suscribirte a canal, activa la campanita para no perderte un solo vídeo y compártelo con tu familia, amigos Nos vemos en la siguiente partida, chavales ¡Cuidados mucho!